Música La experiencia no improvisa, papi Esto es lo que se llama una carta de la bachatista O se voló a ir por el corazón Música Cuántas mujeres lindas, cuántas mujeres lindas Mamma mia Música 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 Que la vida es su canava Música 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 ¡Ey! y y y y y y y y y no 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 vamos a no 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 la mano arriba la cintura una sola tu me sona empiezas mueve la cabeza un sol a una media vuelta una sola te hace una sola ¡Suscríbete al canal!